Y a quien, por supuesto, quiero agradecer que esté hoy en directo en este programa porque usted también, por pasiva, es hoy protagonista. Un juez, ni más ni menos que un juez, el juez Eloy Velasco, habló de usted, señora Montero, en una conferencia que impartió, en un curso que impartió, acerca del consentimiento, diciendo que quién era usted para dar lecciones sobre consentimiento a juristas desde su cajero del Mercadona, haciendo alusión al trabajo que usted tuvo mientras estaba estudiando la carrera para pagarse precisamente los estudios. Al hilo de todo eso estamos preguntando hoy a nuestra audiencia qué te parece que un juez critique públicamente a un político, bien o mal. Y nuestra audiencia de momento está diciendo qué mal. No le pregunto a usted por eso porque ya intuyo la respuesta, pero sí que me gustaría, más allá de lo que ayer comentó a través de las redes sociales, su posición hoy, no sé si un poco más estudiada o un poco más enfriada de lo que sintió ayer cuando se enteró de eso. No, bueno, lo primero yo creo que a mí me parece bien que hablen, porque cuando hablan es la mejor forma de demostrar lo que son. Demasiadas veces, cuando nosotros hemos dicho que en este país hay jueces haciendo política, o que hay fachas con toga, o que hay machistas con toga, la progresía y el PSOE nos ha dicho, por favor, ¿cómo cuestionan ustedes a los jueces que son independientes, son seres de luz, que solo se dedican a aplicar las leyes en estricto cumplimiento del Estado de Derecho? Pues no. Usted escucha cinco minutos hablar a un juez reaccionario y se da cuenta de que no. Y que además, el tipo de política que hacen es completamente antidemocrática, porque precisamente la clave de la democracia es que una cajera, una hija de un mozo de almacén y de una profesora de educación infantil, pueda llegar a ser ministra y pueda hacer las leyes que ese señor juez tiene que aplicar. Eso es la democracia. Pero hay muchos jueces reaccionarios en este país que tienen una alta dosis de clasismo. ¿Entiende usted que las palabras del juez son clasistas? Son clasistas y son profundamente ignorantes, porque la necesidad de los jueces de especializarse y de formarse de forma continuada en violencias machistas no es algo que opine yo y que, por supuesto, he defendido como ministra y voy a defender siempre, sino que es algo que dice el Consejo de Europa, el Convenio de Estambul, es algo que dice Naciones Unidas. Hay una recomendación general 33 del Comité CEDAO, que es el que se ocupa de los derechos de las mujeres en Naciones Unidas, que dice cosas muy graves, como que los estereotipos y los prejuicios machistas que tienen los jueces, igual que cualquier otro profesional, ni más ni menos que en el resto de la sociedad, pero que los estereotipos machistas pueden comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia. Fíjese lo que dice literalmente esa recomendación general 33, Naciones Unidas, dice los estereotipos machistas pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa. ¿Le suena a usted de algo eso? Pues eso no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas. Entonces, y las leyes en España, que este juez debería conocer, le obligan a este señor juez a formarse de forma continuada. Entonces, tienen una profunda ignorancia de lo que son las propias leyes de su país y yo creo que eso es grave en términos democráticos y que al final, pues bueno, de todas formas, insisto, prefiero que hablen, prefiero que hablen, porque que los jueces demuestren su clasismo, su profunda posición reaccionaria y antidemocrática y además que están en contra de los derechos feministas, me parece que es necesario para que la gente entienda la importancia de defender la democratización del poder judicial. ¿Cómo interpreta usted que precisamente esta noticia trascendiera el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres? Pues me parece muy importante porque fíjese que ahora estamos viviendo, después de muchos años de avance feminista, estamos viviendo una vuelta a los discursos de la cultura de la violación que le dicen, incluso desde sectores progresistas, yo le he llegado a escuchar esto a la ministra de Igualdad actual, que hay que denunciar, ¿no? Como si la única forma legítima que tiene una víctima de violencias machistas de romper el silencio sea la denuncia. De alguna manera, cuando esos discursos nos dicen denuncia, básicamente te están diciendo cállate, te están diciendo o usted va a los juzgados o no será para tanto lo que le ha pasado o no será tan verdad, ¿no? Esto es algo que dice Cristina Fallarás y que la periodista Cristina Fallarás y que me parece muy verdad. En realidad, quien te dice denuncia te está diciendo cállate. Y me parece que es muy importante que veamos que precisamente es muy irresponsable pedirles a las mujeres que acudan al sistema de justicia y que confíen en el sistema de justicia cuando todas y todos estamos viendo diariamente que en el sistema de justicia hay jueces que en lugar de aplicar la ley y las leyes feministas que protegen a las víctimas están haciendo política antifeminista y reaccionaria. Y están yendo en contra del derecho a la libertad sexual, están yendo en contra del consentimiento y están yendo en contra del derecho de todas las mujeres a vidas libres de violencias, ¿no? Esto que es algo por lo que incluso España ha sido condenada, ¿no? Por desproteger a madres protectoras que se defienden a sí mismas y a sus hijas de la violencia de los agresores y que algunas veces la falta de diligencia de vida del Estado, la falta de actuación del sistema de justicia ha llevado, según dicen los tribunales internacionales y los organismos internacionales, a que haya agresores que han terminado asesinando a los hijos, ¿no? Esos son los casos de madres protectoras por los que el reino de España ha sido condenado. Por tanto, me parece muy importante que el día que tenemos que luchar contra todas las formas de violencias machistas, que debemos hacerlo todo el año, se pueda poner de manifiesto que la democratización y de la justicia, y que el sistema de justicia tiene que dejar de ser machista y tiene que ser un sistema feminista, me parece muy importante que se pueda comprobar, no solo porque lo decimos las feministas, sino porque se retratan los propios jueces. Pero, en cambio, las feministas tampoco ayer consiguieron manifestarse al unísono, con una sola voz, cuando el clamor sí que es unísono. Pero fíjese que es que en Madrid, tradicionalmente, el 25 de noviembre, ha habido varias convocatorias. Siempre, desde hace muchos años. Yo recuerdo cuando era una militante joven de las juventudes comunistas, ya teníamos que decidir a qué manifestación íbamos. Y había una manifestación que a veces salía de Jacinto Benavente, y había otra concentración más cercana al entorno feminista del Partido Socialista, que normalmente se celebraba en Sol. Esto lleva pasando históricamente. La única diferencia ahora es que nadie, ningún periodista, le pregunta a la ministra socialista de Igualdad si es ella la responsable de dividir al feminismo. Porque, en realidad, lo que ocurre aquí no es que haya instituciones que dividen al feminismo, sino que siempre el feminismo ha tenido muchos debates. Y eso no nos ha impedido avanzar. Y no solamente avanzar, sino ser la vanguardia, las más avanzadas, el movimiento democrático más avanzado en defensa de los derechos y de la vida digna de más de la mitad de la población, que somos las mujeres y también de las personas LGTBI. No pasa nada por hacer dos manifestaciones, y a veces, incluso con dos manifestaciones, se pueden conseguir objetivos mucho más ambiciosos que en otros casos en los que haya solo una. Todo eso lo está contando Irene Montero en directo en Las Mañanas, Radio Nacional de España. Las Mañanas de Radio Nacional. Josep Cuní. También con Esther Palomera, Juan Malamed, José Marcos, Irene Montero, creo que nos trae su libro, algo habremos hecho. Dice, en la faja que lo acompaña, el libro más esperado de la política española. No lo sé. Yo tampoco. Lo que sí sé es que es de los más vendidos. Eso sí lo sé. Y eso me consta. Con lo cual, enhorabuena. Pero también sé, porque lo dijo en este programa hace dos semanas, que leyendo este libro conforme usted lo iba escribiendo, Pablo Iglesias lloró. Sí, sí, es verdad. Y me parece, no digo que destacable, pero como anécdota no me parece menor. ¿Usted ha conseguido que Pablo Iglesias llore? Bueno, creo que no ha sido la primera vez cuando le he pasado capítulos del libro, pero es verdad que, bueno, que es muy doloroso leer todo lo que ha pasado, ¿no? A mí también me lo ha resultado cuando había veces que me ponía a trabajar en un año, sobre todo los más antiguos, y decía, pero bueno, no me acuerdo de lo que ha pasado en seis, en ocho meses. Y cuando me ponía a mirarlo y a decir, cómo no te puedes acordar de esto, de esto, de esto, te das cuenta de que hay muchas cosas que borras para poder seguir. Y es duro. O sea, incluso aunque lo hayas vivido, leerlo todo junto, ver todo lo que ha ocurrido, es enormemente impactante, ¿no? Usted se resiste a admitir que es un libro revancha, pero sí que admitirá que es un libro a partir del cual usted quiere dejar todas las cosas en su sitio y poner todos los puntos sobre todas las IES. Es que es un libro mirando al futuro. Mi objetivo es que la memoria de estos años nos sirva para llegar aún más lejos, nos sirva para seguir haciendo política y para hacer aún más transformaciones y más profundas en nuestro país. Y para eso una de las cosas que hay que hacer es aprender de lo que ha pasado en estos años para que no vuelva a ocurrir. Entonces, claro, hay muchas cosas que me callo, pero todas aquellas en las que, por ejemplo, las operaciones para intentar acabar con Podemos o torcernos el brazo en decisiones autónomas que nosotras queríamos tomar pero que no gustaban al poder establecido, creo que es importante saber cómo opera el poder establecido. Por ejemplo, cuando Podemos decía, se puede gobernar en coalición, dan los números para un gobierno de coalición. Y el poder establecido no quería, porque querían que siguiesen siendo las cosas como hasta ahora, bipartidistas, que en el gobierno solo pudiesen estar el PSOE y el PP. ¿Y qué hacía el poder establecido y particularmente la progresía mediática? Que su único objetivo es que el Partido Socialista sea la única referencia electoral de los sectores progresistas en España. Pues, por ejemplo, nos habría vías paralelas de negociación para poner toda la presión sobre Pablo Iglesias y sobre la dirección de Podemos que decíamos, no, no, tenemos tanto derecho a defender un gobierno de coalición como cualquier otro partido que tiene respaldo ciudadano suficiente para dar sus votos a un gobierno. Y eso yo creo que es importante que lo conozcamos como ha ocurrido, porque va a volver a ocurrir, porque va a volver a ocurrir. Si en España existe una fuerza de izquierda fuerte, una izquierda fuerte, y con voluntad de ejercer su autonomía política, es decir, de tomar decisiones, aunque no le gusten al poder establecido, nos van a volver a hacer la misma. Pues mejor que lo conozcamos y que estemos preparadas. Cuando usted insiste en que también el libro lo que persigue es no caer en errores o que no se repiten algunos errores, estoy pensando en el capítulo en el que usted califica la elección de Yolanda Díaz como líder de Podemos, como el mayor error político de la formación. Entiendo entonces que también es para no caer ustedes en sus propios errores. Hombre, por supuesto que sí. Si este fue el primero, ¿cuál fue el segundo? El segundo error político de Podemos. El primero yo creo que lo situó más en los orígenes cuando, no sé si fue un error o la única decisión que podíamos tomar, pero que igualmente no era buena, que tenía que ver con no presentarnos a las elecciones municipales como Podemos. Yo creo que nosotros en ese momento hicimos esa renuncia, porque estábamos muy concentradas, y era una organización que estaban haciendo en las elecciones generales de finales del año 2015, pero creo que subestimamos la necesidad y la importancia de que haya compañeros y compañeras haciendo política municipalista de forma directa con la gente. No digo que sea el primero, lo que digo es que tras un año de gobierno, nuestra obsesión diariamente de lo que hablábamos era de la necesidad de ampliar nuestro espacio político para tener más escaños y, por tanto, equilibrar la correlación de fuerzas con el PSOE, pensando que si tenemos más fuerza de gobierno, conseguimos antes las transformaciones, porque como todo el mundo sabe, la legislatura de gobierno de coalición PSOE-Podemos ha implicado que Podemos ha conseguido hacer posibles cosas que parecían imposibles, que el PSOE nos decía que no se podía, que el PSOE no quería, pero a costa de pagar un alto precio político y personal. Entonces nuestra obsesión era tener más fuerza de gobierno para equilibrar la relación. Y entonces lo que queríamos era ampliar el espacio. Y por eso pensábamos que la elección de Yolanda Díaz podía ser buena, en la medida en que el espacio ni se hizo más grande ni se ha tenido más poder para gobernar, al contrario, lo que ha conseguido es que haya una operación de sustitución política de la dirección de la izquierda para entregarle todo el poder al PSOE, pues sí, ha sido un error porque no hemos conseguido los objetivos que buscábamos y hay que seguir intentándolo. Le pido que siga con nosotros unos minutos más para que Esther Palomera, Juan Malamete y José Marcos le formulen su pregunta y también para que escuche algunas voces de los oyentes contestando la pregunta del día que le incumbe, que te parece que un juez critique públicamente a un político al hilo precisamente de lo que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dicho de Irene Montero, que acerca del consentimiento ella daba clases a juristas desde su cajero de Mercadona. Ha contestado ya en directo en este programa, escuchamos otras muchas consideraciones después de los titulares que nos trae ahora mismo Lara Hermoso a partir de la hora en punto y que son los tres titulares más destacados de esta hora. A la espera recuerdo que a las nueve y media comparezca Juan Lobato en la Asamblea de Madrid para aclarar su futuro. Son las nueve, las ocho en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Josep Cuní. Y los tres titulares más destacados a esta hora Lara Hermoso. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A esta hora estamos expectantes. Como decías, a media hora comparece Juan Lobato en la Asamblea de Madrid. Ha convocado a los medios pasadas las ocho de la mañana y la sombra de una renuncia como líder de los socialistas madrileños. Planea sobre esa comparecencia después de que el juez que investiga al fiscal general del Estado haya citado a Lobato como testigo este viernes en El Supremo. El secretario general del PSOE madrileño acudió hace unos días a una notaría a certificar unos mensajes intercambiados con un miembro del gabinete del presidente del gobierno hace seis meses. En esa conversación de WhatsApp estaba el correo que el abogado del novio de Ayuso remitió a la Fiscalía reconociendo la comisión de dos delitos fiscales. Pero dice Lobato que ese documento ya había sido publicado por los medios. Era tener acreditado un seguro que nos garantizara que si nos atacaban, nos acusaran de que la Fiscalía nos dio información, que quedara claramente acreditado que a nosotros no nos da la Fiscalía ni una información de nada en absoluto. Mañana intensa para los socialistas. Pendientes de Lobato y también de María Jesús Montero que comparece a las once en la comisión de investigación constituida en el Senado sobre el caso Coldo. La vicepresidenta responderá a los senadores días después de la explosiva declaración de Víctor de Aldama, cabecilla de la trama Coldo. En la audiencia nacional en la que señaló a su jefe de gabinete aseguró que le habían pagado 25.000 euros en un sobreversión que niegan de forma rotunda en Hacienda. Entre tanto, seguimos esperando la fumata blanca que Israel del visto bueno a la tregua propuesta por Estados Unidos y pacte con Hezbollah un alto el fuego en el Líbano. Sobre ello y el momento elegido le preguntábamos esta mañana aquí en las mañanas a Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Porque hay presiones muy fuertes por parte de la Administración Biden precisamente para que se alcance este acuerdo y al menos obtener un premio de consolación. Durante 14 meses ha intentado alcanzar un alto el fuego en Gaza sin resultados, pero parece que en el caso del Líbano podría tener más éxito. Quizás lo más sorprendente es el momento en el que se hace este acuerdo, habida cuenta que no ha llegado todavía Trump a la Casa Blanca. Por cierto, en Francia hay otro nombre del día. El de Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, confirma que no se presentará a la reelección en 2026. La política de origen gaditano, primera mujer que dirige la capital francesa, renuncia a un tercer mandato. Con esos tres titulares de esta hora, sigue el Club de Opinión con Esther Palomera, Juan Malamed, José Marcos. Radio Nacional de España, la que quieres. Lucy, hermana de Guazi Rodríguez, asesinada por su expareja en 2013. Yo lo veía en la tele, ¿sabes? Decía, esto no me va a pasar a mí nunca. Y me pasó. Nos puede pasar a cualquiera. Si mi hermana ayer estaba despidiéndose de mí, diciéndome que estaba en el momento más feliz de su vida, y hoy no está. El asesino la esperó en el relleno del ascensor y la asesinó delante de sus hijos y delante de mi madre. Tienes que empezar a vivir con rabia y con dolor. Esto es como una bomba de lapa que destruye a toda la familia. A la primera señal, actúa. Todos contra el maltrato. Objetivo RTVE. Agenda 2030. RTVE. La que quieres. Las mañanas de Radio Nacional. Josep Cuní. Sigue también en directo Irene Montero. Su libro Algo Habremos Hecho. Algo habrá hecho Irene Montero cuando todo un juez de la Audiencia Nacional habla de ella en una conferencia. Por eso preguntamos, ¿qué te parece que un juez critique públicamente a un político, bien o mal? Sandra Redondo, buenos días. Muy buenos días. La audiencia que está diciendo. Pues mira, Josep, un 79% dice que le parece mal que un juez critique a un político. Solo un 21% considera que sí puede hacerlo. Empezamos con los mensajes de voz en nuestro WhatsApp. Hay separación de poderes y no puede decir lo que dijo. En su casa, con sus amigos y en la cena de Navidad, que diga lo que quiera. Pero públicamente no. En la misma línea, el siguiente oyente. Hace tiempo que los jueces en general se están metiendo en política. Aunque siempre dicen que sobre todo no hay que politizar la justicia. Un ejemplo vergonzoso lo tenemos ahora con el hoy Berlasco. Hay quienes consideran que los jueces sí pueden dar su opinión, pero lo que no puede ocurrir es que su ideología afecte a sus decisiones. Un juez es una persona y como persona puede tener sus ideas, sus creencias, su ideología política, como cualquier otra persona. Pero eso no significa que cuando hace su trabajo o que esa ideología afecte a su trabajo. Lo que pasa es que es muy ingenuo creer que no lo hará. Una oyente considera que el juez Eloy Berlasco no critica a Irene Montero, simplemente constata hechos y de paso pone el foco en Podemos. Irene Montero era cajera del Mercadona y no sé, está constatando unos hechos, no sé qué crítica. Además, ella, Irene Montero y todo su partido han estado constantemente, mientras estaban en el gobierno, criticando a los jueces. Más oyentes a favor de los jueces. La señora Montero no tiene ni idea cómo se permite corregir a los jueces, por Dios. Y un oyente ha aprovechado para criticar la gestión de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. Tras daba de luchadora y de que iba a hacerlo todo por el feminismo y la igualdad y demás, y no hemos visto que hiciera gran cosa. Nada más que en cuanto ha podido saltar al poder un poco más arriba, no se lo ha pensado. Bueno, pues nos pueden seguir dejando sus comentarios en nuestro perfil de x, arrobalasmañanas-rne, o a través de un mensaje de audio cortito en el WhatsApp de este programa, el 620-5757-12. Irene Montero, que tiene ya muy asumido que su personalidad y su capacidad dividen. Pero yo lo que preguntaría es que alguien me diga un solo derecho que se ha conquistado sin incomodar, sin hacer ruido, sin generar debate social. ¿Alguien me puede decir un derecho? La jornada de ocho horas, el derecho al voto, ¿no? Un derecho, un derecho que se haya conquistado sin incomodar, sin generar debate social. Si precisamente avanzar en derechos consiste, en primer lugar, en que lo que hasta ahora era normal, deje de serlo. Y en que la gente que tiene naturalizado una situación de injusticia empiece a hacerse preguntas. Y, por tanto, también en que quien tiene privilegios y quien se beneficia de esa situación de desigualdad, se resista a los cambios. Si alguien me dice una acción o un derecho que se haya conquistado sin incomodar, me empezaré a pensar si es verdad eso que dice la progresía del cambio tranquilo, ¿no? El cambio moderado, poquito a poco, ¿no? Bueno, ayer lo decía a propósito del 25N, ¿cómo puede ser que con 41 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas solamente en 2024 en España, alguien les diga a las feministas que hemos ido demasiado lejos? O que incomodamos a los amigos de 40 y 50 del presidente. Oiga, perdone, a mí es que la lucha feminista, pues es que a las mujeres nos va la vida en ello. Lo siento mucho, se incomodamos, pero es que los derechos se conquistan incomodando. Esther. Buenos días. A mí toda la conversación con CUNY me ha llevado a hacerme una pregunta, y es si en este país ha llegado el momento de plantear un debate serio sobre si tener el gobierno, es decir, si ganar unas elecciones y conseguir formar gobierno, es sinónimo de tener el poder. ¿Y quiénes tienen el poder realmente en este país? Porque yo tengo la sensación, al hilo de la conversación y de su respuesta sobre el poder judicial, y que hay determinadas estructuras, no siempre visibles, del Estado español, resistentes siempre al cambio, que cuando gobierna la izquierda se comportan exactamente así, de forma reaccionaria, para impedir cambios que vayan dirigidos a recortar sus privilegios o a decisiones políticas que puedan mermar el poder que ostentan desde hace muchísimos años. No sé si es el momento de plantear seriamente ese debate a la vista de los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos años. Estoy de acuerdo con el planteamiento y mi respuesta es sí, rotundamente, desde hace mucho tiempo. Precisamente lo que ha pasado en este país en los últimos años es que, primero, Podemos ha conseguido por primera vez hacer un gobierno de coalición en la historia de nuestra democracia, y eso nos podía llevar a lo que Pablo Iglesias llamó construir una dirección de Estado progresista, feminista, plurinacional, que no es solo gobernar y hacer leyes, es también negociar las estructuras del Estado. Cada vez que queríamos negociar, el Consejo General del Poder Judicial nos decían ¿Cómo os metéis en esas cosas? No son sexys, decía Alberto Garzón. Ya, ya no son sexys, pero es el poder del Estado. Y para poder cambiar las cosas y transformar y avanzar en derechos, hace falta tener el poder del Estado, al menos en la proporción en la que la gente nos vota. ¿Y qué es lo que está pasando en este país? Pues que hay sectores reaccionarios que se resisten a que nuestro país avance en democracia y avance en derechos. Y lo que está pasando con el Poder Judicial es muy grave, porque hay sectores reaccionarios que desde el Poder Judicial y desde el Poder Mediático están usando ese poder, que tiene muy pocos controles democráticos, para decir quién manda aquí. Para decir, yo, Manuel Marchena, que el señor Cosido del PP decía con Manuel Marchena controlaremos el Poder Judicial por la puerta de atrás, yo, Manuel Marchena, mando más que un diputado, mando más que un ministro y mando más que el presidente del gobierno. Y eso en términos democráticos es intolerable, es un golpe, es golpismo, puro y duro. Y yo creo que este es el momento de defender la democracia, claro, porque sin democracia no hay avance en derechos. Pero esos cambios que usted propugna de las estructuras del Estado, ¿pasan por las cuotas de los partidos? ¿Hasta qué medida ustedes quieren unos cambios en la medida en que no tienen representación de cuota, como tienen otros partidos en todas las instituciones? Incluso cuando han estado en el poder directamente, entendiendo, como decía Esther, por poder el gobierno, también negociaban esa cuota. Yo sobre todo creo que tiene que pasar por la democratización de esos poderes. Ahora mismo el poder judicial o el poder mediático no tiene ningún tipo de control democrático. La gente ve a diario horas y horas de televisión en prime time y no sabe cuánto ganan las principales presentadoras de televisión o qué negocios tienen que les pueden estar llevando a enfocar los temas de una manera u otra. ¿Cómo es posible que Ana Rosa Quintana sea una gran propietaria, una gran tenedora de pisos que utiliza para hacer negocio en lugar de para que la gente pueda vivir? Y entonces después cuando tú ves que tiene un discurso en el que constantemente, es un discurso asustaviejas, que básicamente está diciendo tenga cuidado usted señora cuando sale a la calle a ver si le roban, le ocupan a usted su piso, cuando en términos estadísticos la ocupación no es un problema en España, lo que sí lo es, es la especulación con la vivienda, pues a lo mejor la gente tiene derecho a conocer la declaración de bienes. Igual que se conoce de los diputados y diputadas o de los ministros y ministras, ¿por qué no se conoce de los grandes presentadores de medios de comunicación o de los jueces que toman decisiones? Es una periodista que tiene proyección pública, por supuesto, pero trabaja desde una empresa privada. Y dueña, por supuesto que sí, pero cuando con lo que está trabajando es con un derecho fundamental de la ciudadanía, como es el derecho a recibir información veraz, yo creo que es bueno que si tú estás al servicio de la garantía de un derecho, o lo que tú haces puede condicionar la garantía o no de un derecho, simplemente que la gente conozca tu declaración de bienes y que luego juzgue. Pero señora Montero, ese derecho usted también lo ejerce a través de Twitter, por ejemplo, de X, ¿no? Por supuesto. También usted opina y usted es una influencer. Por supuesto. He visto que tiene más de 750.000 seguidores solo en X. Claro. ¿Me está usted diciendo que usted no pretende influir? Por supuesto. ¿A través de su subjetividad? Sí, precisamente, aquí el problema es que de los cargos públicos o de las personas que nos dedicamos a la política institucional, se asume que nuestro objetivo es dar nuestras opiniones e influir. Pero cuando hablamos del Poder Judicial y de los medios, podemos apagar un alto coste político por decir, oiga, ¿no será que hay presentadores y presentadoras en medios de comunicación, que además son dueños de grandes productoras de nuestro país, que no están informando, sino modulando la opinión de la gente y ocultando ciertos temas y dando un enfoque determinado a otros? Es decir, que también desde un medio de comunicación se hace política. Que hay un jefe de un medio de comunicación en este país, que es Antonio García Ferreras, que ha dicho, y todo el mundo lo ha podido ver en unos audios, voy a dar una información falsa de Podemos sabiendo que es falsa, pero la voy a dar, porque cuando yo les doy un golpe a estos de Podemos, como la gente cree que soy de izquierdas, duele más. Eso es corrupción periodística. Eso es corrupción. Y yo creo que, si democratizamos el Poder Judicial y democratizamos el Poder Mediático, podremos darnos cuenta de que, efectivamente, hay jueces que quieren hacer política, hay periodistas que hacen política, y está bien, y es normal. Pero mejor que lo reconozcamos y que no nos digan, por favor, no ataque usted a la justicia, no ataque usted al Poder Mediático. Hombre, pues vamos a ser honestas con las reglas del juego. Juanma. Antes de hacerle la pregunta sobre esto último, si me gustaría comentar algo. Yo no le escuché al señor Ferreras decir eso. Yo le escuché decir que él a Inda le decía que iba con ello, pero que no le sonaba creíble, si fiaba de que lo hubiera contrastado él, que eso puede haber sido un error de exceso de confianza en uno de los periodistas que colaboraba con él, pero no es verdad que todo el mundo haya escuchado eso que usted ha dicho que dijo Ferreras. No dijo eso. Dice literalmente que la noticia es muy burda. Es decir, ¿tú publicarías una noticia que es muy burda? Acaba de decir, va a publicar... Yo no, yo no. Ah, vale, vale. Acaba de decir, voy a publicar una noticia falsa sabiendo porque cuando yo le doy vuelta a Podemos... Son diferentes estilos periodísticos, ¿no? Hay que hacer... Pero digo que ese matiz... Yo creo que es importante hacerlo porque... Si no, parecería que yo le estoy dando validez a eso y no es así. Pero está bien que digas que tú, si crees que una noticia es muy burda, no vas con ello, ¿no? Ferreras sí. Tienes por lo menos un estilo diferente. Vamos a dejar de hablar de personas que no pueden defenderse directamente. Por favor, gracias. Juanma. Bueno, es la pregunta que le quería hacer. En su libro dice que el mayor error que se ha cometido en el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE es que Yolanda Díaz liderase después de Pablo Iglesias. Y yo le quiero preguntar, partiendo de esa premisa, ¿es imposible que haya una unión futura siempre que siga al frente Yolanda Díaz? Ahora que hay algunos intentando que la izquierda a la izquierda del PSOE se vuelva a unir porque, demoscópicamente, me parece que es negativo y aritméticamente es negativo que vaya dividida. ¿Hay alguna posibilidad o toda posibilidad de unión de la izquierda pasa porque Yolanda Díaz fuera quien no liderase eso? Yo creo que la tarea es fundamentalmente política. Si el objetivo político se cumple, la forma en la que nos presentemos a las elecciones va a caer por su propio peso. ¿Cuál es el objetivo político? El objetivo político es que en España exista una izquierda fuerte y con capacidad y voluntad de ejercer su autonomía política, de coordinarse con el PSOE, pero no de subordinarse a lo que el PSOE quiere en cada momento. Porque estos años han demostrado que es bueno para España que la izquierda consiga hacer posibles las cosas que el bipartidismo no quiere o que el PSOE dice que son imposibles. Es bueno para España que la izquierda consiga que en este país haya una ley trans o que el feminismo también consiga que haya una ley trans, aunque el PSOE no quiere. Incluso a pesar de haberlo puesto en un acuerdo de gobierno y de llevarlo en su programa electoral. No es lo mismo el programa que la voluntad política cuando tú tienes poder. Es bueno para España que haya un tope al precio al gas, aunque el PSOE al principio nos tachó de hipócritas cuando lo planteamos. Entonces, como es bueno para España y para la gente que pasen cosas que el bipartidismo y que el PSOE no quieren, tiene que haber una izquierda fuerte y con voluntad de ejercer su autonomía política y dispuesta a pagar el precio personal y político que implica eso. Última pregunta, José Marcos. Pero perdón, es que la pregunta era si sin Yolanda Díaz eso puede ocurrir, con Yolanda Díaz no ocurriría. Si el objetivo político se cumple, si queremos y conseguimos que la izquierda se ponga en pie, se exprese electoralmente y que haya una izquierda fuerte, el método, la forma en la que nos organicemos, los pactos que se alcancen en su caso, caerán por su propio peso. José. Buenos días, Irene. Irene, yo quería preguntarle hasta qué punto le sorprende que el juez Eloy Velasco se refiriese a su pasado como trabajador en un supermercado. ¿Qué es lo que le parece peor que lo que cree que lo haya hecho por una cuestión clasista, por el hecho de ser mujer? Si usted, si fuera un hombre, le habría sacado a colación que habría trabajado de cajero en un supermercado. Y luego, ¿cree que el PSOE abusa de lo que Gabriel Rufián denomina el mal menorismo, que la opción, que la alternativa a un gobierno presidido por el PSOE sea una coalición de PP y Vox? Y por lo tanto, si esto al final, si al final podría haber un nuevo mandato de un gobierno de coalición con una izquierda a la izquierda del PSOE desunida o unida. Bueno, sobre lo primero, me parecen dos preguntas muy interesantes. Creo que es fundamentalmente antifeminismo, antifeminismo reaccionario. Como en estos últimos años ha habido un claro avance social y también político, institucional y legal para defender el derecho a la libertad sexual, no hay avance sin reacción. Y hay una reacción antifeminista que está articulada por sectores reaccionarios del poder judicial y del poder mediático contra la libertad sexual. Eso fue lo que vimos en la ley Solo Si Es Si. Recuerden a la ONU diciendo, los estereotipos machistas pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa. Literalmente dice esto la ONU. Y lo estamos viendo con un juez que dice, que nos van a contar a nosotras las feministas de consentimiento, estas chavalas que no tienen ni idea. Eso es pura misoginia, es puro machismo, es puro clasismo también, pero es que va relacionado y en el fondo refleja una gran ignorancia. Porque claro que les podemos explicar mucho de consentimiento. Precisamente una de las grandes cosas que ha hecho el feminismo es demostrar que la justicia es patriarcal. Si no hubiese jueces que preguntan cuánto cerraste las piernas o por qué ibas con falda o por qué te fuiste con un desconocido o que desprotegen a mujeres en el sistema de justicia, no haría falta que el feminismo defendiese ese derecho. Vamos acabando, por favor, señora Montero. Y respecto a la segunda pregunta, que me parece también muy interesante, el malmenorismo, que yo sepa quien lo ha acuñado, es justo decirlo, es Raúl Cedillo, que es un gran intelectual de la izquierda de este país. Y sí, creo que el malmenorismo y esa actitud de la progresía mediática, ese discurso y política, ese discurso de la moderación, de no hagan tanto ruido, no vayan ustedes demasiado lejos, es el primer paso de la alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha. Porque si tú convences a la gente de que por decir las cosas y por intentar cambiarlas vas a ser castigado, entonces la gente no se mueve. Y entonces ya, si la izquierda es la guardiana de un sistema que no funciona, lo siguiente que va a pasar es que gane Trump y lo siguiente que va a pasar es que gane Milley aquí en nuestro país. Entonces, sí, creo que es un problema que no haya una izquierda fuerte. Cuando hay una izquierda fuerte se le obliga al PSOE a tener una dirección progresista, plurinacional. Cuando solo manda Sánchez, pues tienden a los pactos bipartidistas y eso es una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha. Y por eso creo que la tarea política es que haya una izquierda fuerte en España. Eso es lo que comenta Irene Montero al hilo de su libro, Algo habremos hecho, que presenta en directo en las mañanas de Radio Nacional de España. Señora Montero, muchas gracias, mucha suerte, buenos días. Son las 9 y 19 minutos.